Fundamentales en la democracia es el respeto al estado de derechos, la legalidad. No es posible infinar en armonía si no respetamos las normas. Por eso también es que hoy se convocó a esta reunión a quienes presiden los organismos que aglutinan a los profesionales de derechos. A todos ellos también. Bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Constantemente me preguntan, ¿cómo nace Fundación por la Paz? Una pregunta que se lo voy a confesar. Tiene su origen cuando un grupo de amigos y amigas discutiendo en interminables noches sobre la democracia, sobre la violencia, sobre los aconteceres diarios, decíamos, algo está pasando en nuestra sociedad, algo no estamos haciendo bien. Nosotros, este grupo de amigos así lo éramos, que nos dedicábamos a la cosa pública, decíamos, algo estamos haciendo mal. La sociedad no participa. Lo que debería ser un reconocimiento total y absoluto cada vez es un rechazo mayor. Es decir, ¿qué debemos accionar para que las cosas funcionen mejor? Y entonces, entre los miembros fundadores de Fundación por la Paz, se encuentra, por ejemplo, el maestro Noel López, que es investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, que junto con la licenciada, también la maestra, perdón, la Adolfina Escobar, que he hecho usted el paso, fue la primer mujer consejera electoral en Baja California, una especialista en materia de derecho electoral, también en estas discusiones amplias, que gracias por estar con nosotros, Adolfina.